Y estos son los 50 álbumes de artistas masculinos del K-Pop de la segunda generación más vendidos de la historia. La segunda generación del K-Pop comenzó aproximadamente desde principios y mediados de la década del 2000 y duró hasta principios de la década del 2010. Incluye artistas masculinos pioneros como Super Junior, Big Bang, TVXQ, SG Oneable, SHINee, New S y otros. Aunque muchos artistas de esta era no están activos como solían ser, realmente allanaron el camino para que artistas de tercera y cuarta generación fueran tan exitosos como lo son hoy. Aquí hay un vistazo de los 50 álbumes más vendidos de artistas masculinos del K-Pop de la segunda generación. 50 H de Super Junior, año de lanzamiento 2011, número de copias vendidas 177,000.1 copias. 49 Classic Odyssey por SG Oneable, año de lanzamiento 2005, número de copias vendidas 177,800 copias. 48 Stand Up de Big Bang, año de lanzamiento 2008, número de copias vendidas 178,700 copias. 47 Odd de SHINee, año de lanzamiento 2015, número de copias vendidas 180,500 copias. 46 First Album de Busker Busker, año de lanzamiento 2012, número de copias 181,900 copias. 45 Don Don de Super Junior, lanzamiento en 2007, número de copias vendidas 187,600 copias. 44 S.G. Wannable de S.G. Wannable, lanzamiento 2004, número de copias vendidas 193,700 copias. 43 The Sentimental Court de S.G. Wannable, lanzamiento 2007, número de copias vendidas 194,300 copias. 42 Tines by TVXQ, año de lanzamiento 2014, número de copias vendidas 197,400 copias. 41 The Nocturne de Newest, año de lanzamiento 2020, número de copias vendidas 199,000 copias. 40 Noir de You Know, año de lanzamiento 2021, número de copias vendidas 201,000 copias. 39 Gideon Top de Gideon Top, año de lanzamiento 2010, número de copias vendidas 202,900 copias. 38 Sherlock de SHINee, lanzamiento 2012, número de copias vendidas 206,000 copias. 37 Romantical de Newest, año de lanzamiento 2021, número de copias vendidas 206,200 copias. 36 Cop de Dat de Gideon, año de lanzamiento 2013, número de copias vendidas 210,800 copias. 35 Way End de Newest W, lanzamiento 2018, número de copias vendidas 212,300 copias. 34 Bonamana de Super Junior, año de lanzamiento 2010, número de copias 216,500. 33 The Table de Newest, año de lanzamiento 2019, número de copias vendidas 219,500. 32 Remember de Big Bang, año de lanzamiento 2008, número de copias vendidas 219,600 copias. 31 Hoop de TVXQ, año de lanzamiento 2004, número de copias vendidas 222,800. 30 Be Ordinary de Han Chi Yol, lanzamiento 2017, número de copias vendidas 2017, que no eran del 2000 al 2010. Bueno, número de copias vendidas 224,100 copias. 29 In Heaven de JYJ, lanzamiento 2011, número de copias 237,000. 28 Bad Blood de Super Junior, D&E. Lanzamiento 2020, número de copias 238.4K. 27 The Way You de TVXQ, lanzamiento 2004, copias 242.6K. 26 Poet Artist by Jung Hyun, lanzamiento 2018, copias 245.3,000. 25 Who You de Newest W, lanzamiento 2018, número de copias 250.8K. 24 Cash Me by TVXQ, lanzamiento 2012, número de copias 261.0K. 23 One of a Kind de G-Dragon, lanzamiento 2012, número de copias 265,400 copias. 22 Mamacita de Super Junior, lanzamiento 2014, número de copias 266,700 copias. 21 Mate de Big Bang, lanzamiento 2016, número de copias 267,000. 20 Keep Your Head Down de TVXQ, lanzamiento 2011, número de copias 267,400. 19, Happily Ever After de Newest, lanzamiento 2019, número de copias 268,800. 18 Live de Big Bang, lanzamiento 2012, número de copias 278,700 copias. 17 Sorry Sorry de Super Junior, lanzamiento 2009, número de copias 299,000.1K. 16 Don't Call Me Baby de Shiny, lanzamiento 2021, número de copias 301,000. 15 Play de Super Junior, lanzamiento 2017, número de copias 301.8,000. 14 Racing Sun de TVXQ, lanzamiento 2005, copias 304.6K. 13 W Here de Newest W, lanzamiento 2017, copias 308.1K. 12 The Story of Light de Shiny, lanzamiento 2018, copias 311.5K. 11 The Third Masterpiece de SG One Novel, lanzamiento 2006, número de copias 313,000. 8 copias, 3 Triangle de TVXQ, lanzamiento 2004, número de copias 318.3. 9 The Third Album de Shiny, lanzamiento 2013, número de copias 320,000.6K. 8 Heartbreaker de G-Dragon, lanzamiento 2009, copias 330K. 7 Sexy Free and Single de Super Junior, lanzamiento 2012, número de copias 367.5K. 6 Mr. Simple de Super Junior, lanzamiento 2011, número de copias 383.8K. 5 Saldaga de SG One Novel, lanzamiento 2005, copias 434.7K. 4 Time Sleep de Super Junior, lanzamiento 2019, número de copias 434.7K. 3 O Jung Ban Hap de TVXQ, lanzamiento 2006, número de copias 478.7K. 2, y ya entrando en los últimos lugares, The Renaissance de Super Junior, lanzamiento 2021, número de copias 480.2K. Y número 1, Miracle de TVXQ, lanzamiento 2008, número de copias vendidas 605,200.